Bueno pues... Hoy estamos aquí en Far Cry 4 Y... Como se que a muchos os cuesta Matar rinocerontes y liberar algunas torres Vamos a liberar unas cuantas Si no me mato Si, por supuesto que me mato Pero bueno Vamos a ver Vamos a coer... Ese coche ya me han lavado lo mejor también Vamos a coer... Yo el mismo me cago Vamos a ver Llego intentando coger rinocerontes Bastante tiempo eh A ver Donde esta Aquí había rinocerontes Aquí Vamos a irnos a Vanapur Aquí estamos ya Primero que vamos a hacer Recargar las armas Wow Lo que da Si Munición Reestablecia Vamos a ver Vamos a ver Lo primero que hay que hacer es que Para matar rinocerontes hay que poner 6-4 Bombas y todas esas tonterías Vamos a ver si Consigo yo Coer un cochecito antes Hombre tío Siempre están los cuales Están más guapos los autoterrenos Vamos a ver Primero Seleccionamos en el mapa esto Y le atinamos para allá Con mi buena conducción Seguro que llegamos Que llegamos ya mismo eh Bueno Vamos a ver Si no me estrello antes de llegar Vale Y si no me entretengo con ningún camioncito Ni Nada de eso A ver si encontramos algún bichito Uy uy No 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 creo que no es bicho A ver si encontramos algún bichaco de eso Y le metemos un tiro Porque me hace falta para Para eso Para Para las armas Y eso para Tener más armas Más munición Mejorar las cosas eh Bueno Vamos a ver La puesta aquí delante de ese Eh Muy bien Bueno Llevo estos tacos Uy Eso es increíble Bueno aquí estamos ya A ver si encontramos algún Bicharraco de eso Ahí tenemos uno Vamos a ver Primero Subirse la maldita piedra Porque este bicho es letal Ehh Bicharraco este Y vamos a probar A matarlo Con granada Maldita sea El bicharraco se nos escapa Le disparamos Por detrás A ver si lo conseguimos Ay Mierda Bueno Vamos a intentarlo Por aquí Maldita sea Ehh Ya me estoy hartando Un poco de este maldito bicho Como podéis ver Un poco difícil Vamos a clavar una flecha Vale Ahora tenemos un problema Viene detrás Bueno vamos a ver Con que le metemos al bicho este Maldita sea Maldita sea Se ha escondido allí detrás Vamos allá Vamos a cambiar de arma A ver si esta tuviera más suerte Aquí estamos ya Estamos ya Llegando Ya vamos a matar unos muertos tipos Ha muerto No sé cómo lo conseguí Pero ha muerto El bicharraco ha muerto No me puedo creer que haya matado a este bicho No me puedo creer que haya matado a este bicho Y por fin Puedo crear Lo que quería Ahí Ya puedo llevar más explosivos Bueno pues ya tenemos bastante Ya que aquí caben más cosas Y ahora vamos a ir a por una torrecita He he Ahí Si El viaje va a ser un poquito largo Por lo que veo 1600 metros Pero bueno Todo ponte Bueno pues ya estamos a 1020 metros casi Y Aburrido Que nos hemos encontrado aquí Un convoy de estos Y como no A mi me da ganas de reventarlo Pero Creo que voy a tener un problema Vale Que ya sabemos Lo reventamos Vamos a la torre Vale Voy a intentar Me acuerdo con esa ametralladora Si No puedo ti Necesito un arma de una mano más potente O O O O Bueno pues Vamos a ir a la torre ya Vamos allá Ya estamos llegando Un derrape aquí Si Si señor Ahí estamos ya Vamos a ver si ya Bueno pues ya estamos aquí en la torre Son ya 200 metros Creo que eso ya está al lado Esta vez lo digo de verdad Vamos a tirarle para arriba Y vamos a pasarla Aquí vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Lo aguanto todo Y bueno Vamos a jugar Ahora Vamos a ir 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 Ahí estamos ya Vamos a ir Vamos a ir Como subo yo aquí Ah vale Ya tenemos ahí Para colgarnos Esto le dais a la E Le dais al ratón Botón izquierdo del ratón Y ya subid A la del espacio Y para red Pues allá estamos en la torre Para que veáis en el mapa cual es Voy a poner aquí chiquito Es esta torre Por si no habéis sabido Liberarla Yo subo ayuda Vamos allá Cuando llegamos a esta torre Lo primero Es mirar a ver si aquí hay gente Que fuera va Vale Bueno pues aquí estamos en la torre ya Y lo primero que hay que hacer Es matar a este tigre Es ¿Qué tigre de mierda? Bueno pues he mirado por ahí Y he visto que no hay ningún pesado Así que vamos a ir para arriba Aquí encontramos una cuerda esta Le damos al espacio Se sube Se sube Bueno pues Vamos Hay que reventar esto Tengo unos cuantos tiros Y va Bueno pues aquí después de subir esto Seguimos para adelante Aquí en esta puerta Que la vamos a reventar Como no Tengo unos cuantos tiros al candado Y se abre Automáticamente Si señor Aquí subir por aquí Y Subir por aquí Y Y habrá que salir por fuera Exactamente Aquí hay una cuerda Por aquí Para dejarla Y ahora por aquí Subimos la rampa esta Llegamos aquí fuera Y Aquí está Espérate, espérate ¿Has visto ahí algún soldado o algo? Si Si Ahí ese ya se lo están cargando a los lados Ya Bueno nosotros seguimos por aquí Y Y Y ¿Dónde nos matan ahora? Ah vale Nos matamos por aquí Llegamos a la cuerda La damos a escalada Y habrá que salir por fuera Nos acabamos por aquí Hasta que encontremos algo por donde son Subir no escalar Esto y la rampa No es tan difícil Bueno Pues Se meten por aquí Subir la rampita Y Le he dado la rampita Le he dado la rampita Está esto En el centro Venga pues Ya tenemos Ese campanario liberado Y Ya está Ya está Ahora mataremos algunos bichos Y ya está Un poco más Y Hasta aquí el gameplay Ya Un poco más Si queréis más gameplay Del juego este O pasar algún campanario específico Lo que sea Pues Díganlo en la descripción Y Pues ya lo pasaré Díganlo en la descripción Después de 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 paraquistar Estòn Estos A Exempore A B Por świ T É Ve